Música Sí, sí, también se puede tener un video. Más adelante, nos vamos a encontrar con las alpacas. Ellos son alquileres de América del Sol. Ellos son animados con la gente con gorros para descenderse. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿se va a comer o qué hace? El alquiler de 3 a 5 días. Hola, ¿qué hace? ¿Está comiendo o qué hace? Tómale foto, tómale foto. Estoy tomando video.